Llega Colombia 4.0 en su undécima versión, el evento de contenidos digitales y del sector TIC más grande de Colombia y Latinoamérica. Una oportunidad para el crecimiento, el desarrollo y la reactivación económica. El espacio que año tras año reúne lo mejor de la industria creativa de Colombia y del mundo. El espacio que año tras año reúne lo mejor de la industria creativa de Colombia. En Colombia 4.0 encontrarás las últimas tendencias de las industrias creativas y del sector TIC, oportunidades de negocio, generación de aprendizaje y conocimiento, activaciones innovadoras. Inscríbete en col40.com